Citizen modelo AR3100 John 56A Este reloj pertenece a la familia Stiletto, es lo más delgado que maneja Citizen y viene con una caja y correa en acero inoxidable en un tono plata Vemos el dial y todos los indicadores también haciendo juego en color plata Este reloj viene con el calibre G872, es un reloj EcoDrive Cuenta con cristal de zafiro antirreflejante, este dato también es importante Resiste el agua a 100 metros y esto es de lo más ultradelgado que maneja Citizen El grosor de la caja es de solo 5.06 milímetros Totalmente recomendable por DCM Store, este reloj es muy elegante y clásico a la vez